Estas son las cinco del día en Marandúa Estéreo 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunció sobre el proyecto de Placahueya que se realiza en el sector de la Serranía de la Lindosa, en el eje viar Puerto Arturo, Las Brisas, Los Naranjos, La Carpa, que ejecuta el consorcio Construcciones ING Arte. Elizabeth Barbudo, directora de la Corporación para el Norte y Oriente Amazónico CDA, dijo a Marandúa Noticias que la Dirección de Bosques y Biodiversidad del Minambiente fue enfático al responder que la gobernación del Guaviare debió solicitar un proceso de sustracción de la Reserva Forestal para la realización de las Placahueyas. Por lo tanto, la obra está suspendida. 2. Edison Martínez, defensor del pueblo regional Guaviare, manifestó que este 29 de octubre funcionarios de la institución apoyarán en los centros poblados para estar atentos a cualquier situación de derechos humanos que se pueda presentar durante la jornada electoral y también dar acompañamiento a los votantes. 3. En el Día Mundial de la Salud Visual, el optómetra Leonardo Almeida recomendó hacer pausas activas en el trabajo cada 30 minutos, ubicar un punto a distancia para descansar la vista, no automedicarse y no adquirir gafas genéricas. Frente al eclipse, recomendó verlo a través de los lentes certificados de la norma ISO 12-1312-2-2015 con un máximo de exposición de 30 segundos y descanso de la vista. Por ningún motivo, verlo sin la protección debida. 4. El Intendente Jason Gutiérrez, jefe seccional de Tránsito y Transporte de San José del Guaviare, pidió a los padres de familia que en esta semana de receso escolar se abstengan de prestar los vehículos a los menores de edad para evitar accidentes lamentables. De igual manera, se aumentarán los controles en las vías del municipio para prevenir la accidentalidad. 5. Eliana Páez, hermana de Alan Páez, el joven que sufre una enfermedad mental y quien le quitó la vida a su progenitora la semana pasada en San José del Guaviare, le contó a Marandúa noticias que durante cuatro años estuvieron solicitando ayuda a la EPS para el tratamiento del trastorno mental que padece su hermano y hasta ahora no han recibido ninguna ayuda. En la actualidad, se encuentran esperando la decisión judicial y saber qué hacer con la enfermedad mental que padece su hermano.